Yo to'y burlao, yo to'y burlao, esta música re boata To'y burlao.com, monqui, brá, de este lado y aquel lado no sé, me quité To'y burlao.com Yo no me voy a poner, ok Pa' que le pongo, no te sale madame, que yo Si vengan tantos hombres a ti, hombres que tienen un micro Todos, todos, y faltan más todo el día Pero no hay que ver un buenico Si salimos por ahí, no me acuerdo haberte hecho un time Fue que mami tengo la mente de un recaido Pero podemos salir son time Si te guía, a ella le gusta lo que a ti te mata Que cuando bajamos te llevamos la mía Esto es una vaina, ¿no le hice? Mangamos todo al final Mangamos la vaina Tenemos los cuartos Sabemos claro Eso a ti te guía A ella le gusta lo que a ti te mata Me voy a poner mucho Ya me cuento lo que a ti Cuando mamá no te lleva a mora mía ¡Suelto! ¡Ay! ¡Tato, ya hace todo! ¡Es mi hermano, cobrada! ¡Ah, qué es posible! ¡Eso no es nada, mi hermano! ¡Mi hermano! A ti no te sabe porque tú me quieres ¡Ahí, dale, tú, que tonto, que a ti te mata! ¡Tato, no me quiero el topo! ¡Ponte que hay ron con la piel! ¡Mira! Nos corriamos ahora en la avenida Paqueteros buscan la salida A la mami le caemos bien ¡Mira, mi banda! Te puedes cuidar Te puedes cuidar Que tú estás roto Que tú estás roto Que tú estás roto ¡Mira, mi banda! Te puedes cuidar Te puedes cuidar Tan, tan, tan Omega Omega La Paz Remix Vamos a romper esta vaina en Mambora Oye Royal Royal Vamos a Y se cuidaron No eres porque yo coroné Quieres apagarme Pero no me quité El producto que tengo Siempre lo venderé Si te muero ¡Fuera, mi banda! Quieras apagarme Oh Oh Everybody Oh 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 ¡Gracias!